Pues bien, abrigados. Lo bueno es que nos espera lluvia. Nos vamos a los detalles para sábado, domingo y lunes, donde las mínimas van de 36 a 41 grados Fahrenheit y las máximas también, ahí poco a poco en ascenso, desde los 65 hasta los 68 grados Fahrenheit para este sábado, domingo y lunes durante las tardes. Les recuerdo en Chihuahua, 21 grados, bastante agradable por la noche, ligeramente frío con 13. El cielo soleado y la lluvia la descartamos por completo. Los próximos tres días mínimas que van de 3 a 6 y máximas que alcanzan 21 grados el sábado, 24 el domingo y hasta 26 grados Celsius el próximo lunes. Les recuerdo también que mañana, sábado 15 de febrero, hay cambio de fase lunar a menguante. No se lo pierda, les deseo un muy bonito día de San Valentín y mucho éxito este fin de semana.